Enrique Medina, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, dio a conocer que la diabetes tipo 2 ahora se ve con mayor frecuencia en personas mucho más jóvenes de los 40 años. Estamos viendo gente de 20 años, adolescentes de 15, 18 años que están apareciendo con diabetes tipo 2 y eso es una cantidad enorme en el mundo entero y en nuestro país no es la excepción. Y esto es debido a varios factores. Uno de los factores más importantes es el aumento de peso y el otro es el sedentarismo. Vemos como por ejemplo los chavalos juegan menos que antes y ahora con la pandemia mucho menos. Entonces esto influye enormemente en la acumulación de grasa en la persona, sobre todo la grasa intraabdominal, que esa grasa es la que predispone a la diabetes. Y no solamente a la diabetes, sino que también a la enfermedad cardiovascular. Entonces, atención, si usted ve que su hijo adolescente comienza a ganar peso y que tiene su pancita, esa pancita con el tiempo puede ser un factor de riesgo importante. Entonces, este tipo de diabetes que es típica del adulto ya lo estamos viendo en los adolescentes y se debe sobre todo al sedentarismo y al aumento de peso. Ahí tenemos que recordar la influencia que tiene en nuestro chavalos todas esas comidas chatarras, baratas, de muy mala calidad que están ingiriendo los muchachos. Entonces los padres deben prestar mucha atención a la calidad de la alimentación. El otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1 o la diabetes infantil, esa es una diabetes que tiene otro tipo de origen. No es, como en el caso de los otros, el exceso de peso. Medina afirma que los síntomas de la diabetes tipo 1 y 2 son los mismos. La persona orina de una manera frecuente, abundante, día y noche. Y tal vez uno de los síntomas más frecuentes es de que la persona se levante en la noche a orinar. Y eso no lo hacía antes. La otra cosa es de que le da una sed tremenda. Están tomando agua, agua, agua todo el día. Y alrededor, las personas le dicen, ¿qué te pasa a vos? Pasas tomando agua todo el día y no está haciendo mucho calor, por ejemplo. Ese es otro signo clínico. La otra es que le da una hambre tremenda. Ganas de comer, ganas de comer. ¿Por qué? Porque están perdiendo una gran cantidad de energía a través de esa diabetes que está iniciándose. Noticias 12, Darlen Tellez.